El Golden Cat recibe esta noche a importantes clientes. La madame está preocupada. No debe decepcionarlos. La madame está en la planta baja. Tengo que ponerla. En la sala de marfil. Lo único que puedo decirte es que está fuera. He vuelto a hablar con esa chica tan agradable, la que te comenté. ¿Te das cuenta de que estás en el Golden Cat, no? Sí, pero... Es diferente. Le gusto de verdad. ¿Qué otra? Le gusta tu dinero, no tú. Es que me pongo en modo sigilo y... Han llegado los Pendleton. Estás de servicio. Vamos. Se supone que estás de guardia. Seguro que te despide. No me lo puedo. ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Asesino! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Que venga aquí! Yo creo que me está disparando. ¿Dónde hay que buscarlo? ¡Aquí atrás! ¿Y éste? ¡Que sí, que sí, que ya sé! ¡Es bueno éste, eh! ¡Venga! ¿Quién me ha dado? La he liado entrando. Tampoco tenía tan... Es que me faltan armas siempre. A ver dónde vuelvo a aparecer. Es la cosa. ¡Ostras! ¿Aquí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Aaah! Es ese otro silencio. O algo así. Está semeando este. ¿Has oído? ¡Hola! Bueno, en esta estoy logrando ser un poco más sigiloso. Claro, es que sí me ven. Incluso las chicas estas... Llaman. Llaman. ¡Buah! 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 ¡Qué sigilo! El sigilos me llama. He visto a una chica antes por aquí. Sí, sí, ya ves. ¡Qué maestría! ¡Qué maestría! ¡Qué maestría! ¡Qué maestría! ¡Qué maestría! He venido aquí porque marca esto. Vale, pero parece que es dentro del edificio. ¡Sigiloso! ¡Ayuda! ¡Callar, callar, callar! ¡Callar, callar! Es que me pone en tensión, ¿eh? Esta musiquilla... Zoom. Se están hablando. Algunas noches se queda tranquilamente en la sala de fumadores hablando. Es curioso por lo que la gente paga. Estúpido. Qué sigiloso, qué sigiloso. Dios mío. Es el que ha agarrido. Estoy... estoy... estoy tremendo, ¿eh? No va a ser que venga nadie. Qué bien. Qué bien se está saliendo, ¿eh? Un cuarto para la niña, ¿eh? ¡Ojo! Muerta. Esa era mala gente. Va a hacer una cosa. Y es que voy a guardar la partida aquí porque como se me... Como la lee, que me conozco. Pero no hay ahí. Parece que arriba también hay. Me parece que hay buenos premios, ¿eh? Me pone nervioso este juego. Esto de ir en sigilo... ¿Qué onda? Me de la taille si no... Me da pena. Esta no la mato porque... ¿Quién eres? ¿Por qué llevas esa máscara? ¿Corvo? ¡Anda, ya he encontrado a la niña! ¡Corvo, eres tú! ¿Llevas una máscara para escabullirte por ahí, no? Creí, creí que te habían cortado la cabeza en prisión, muerto, como mi madre. Parece que fue hace mucho tiempo. ¡Pero no estás muerto hoy! ¡No podemos irnos! ¡Tengo un plan! ¡Casi consigo escapar! ¡Os ha faltado usarla! ¡Para gente especial te la enseñaré! ¡Y si alguien intenta detenernos, puedes pelear! ¡Pero que yo quería explorar la casa! ¡Es por aquí! ¡Eterate! ¿Qué quieres? ¡Se ha ido rápido! ¿Dónde está? ¡Le había perdido de vista! Bueno, no creo que le vaya a pasar nada. Es que esos ruidos no son normales. Aquí no hay nada más. Una runa. ¡Hola! ¡Mierda! ¡Ahí ya está! Perfecto, a ver, vamos a seguir con mi misión ultra sigilosa. Esta que está a 10 metros, pero tiene que ser por abajo. Ah, aquí, tal vez. Ah, sí, claro. ¡Ah, la han abierto! Antes no se podía abrir. Perla grande. Una runita de estas. Y no veo nada más. Vale, voy a guardar partido otra vez. No quiero perder el progreso. Vamos a ver si puedo mejorar algo. Que supongo que sí. Y me apetece mejorar este para poder llegar más lejos. Vale, muelo, sino mucho. Y ahora mismo no puedo mejorar nada más. Talismán, carroñera. Buf, esta me viene bien, ¿eh? ¿Ratas blancas? ¿Y de qué sirve eso? No sé, error. Bueno. Ahora que seguir, a vernos dónde está la niña. Emily, ¿dónde estás? No te encuentro. ¿Abajo ha estado? Ahí es que hay dos. Ahí es que hay dos. A ver cómo no puedo hacer. A ver cómo no puedo hacer. Oh, es verdad, claro. Al matarlo, de forma sigilosa, desaparece. Bueno. Al agua, patos. ¿Y este quién es? Aristócrata. Al agua, patos. Creyeron que trabajarían en una fábrica. Para cuando llegue, ya es demasiado tarde. Dunstan, han llegado los Pendleton. Estás de salir. Vamos. Se supone que estás de guardia. Seguro que te despede. No me lo puedo. No sé. Una especie de máscara dijo. No pudo verla bien. ¿Y dijo lo que quería? Dicen que no pronunció palabra. Pero pasó por el lugar como si fuera el forastero. La he liado, pero bueno. Vamos a usar nuestro poder. Ahí, el Sharingan. ¿Ratas? Serán ratas. Están en todos lados. No, no, no vas a poder pillarme. Estoy hiper bien escondido. Necesito ayuda. Por favor, no, no, no. Callate, calla. ¡Socorro! Necesito ayuda. Bueno, poco a poco vamos haciendo el suelo aquí. Ahí arriba seguro que hay algo. Vamos a tocar el arpa y llamamos la atención a todos. Ya veremos qué pasa si me vuelvo a encontrar con ese tipo. Lo ideal sería subir arriba. Porque se cae un arco. Estáis libres. ¿Vamos, si quiero matar? ¿Podéis iros? Si vuelve por aquí, me ganaré otro ascenso. Es que me pongo yo en sigilo también. Es que no puede ser este. Vale. Parece que la zona de arriba la tengo vacía ahora mismo. Vale. Vale, perfecto. Vale. Vale. A ver, runas aquí. Vamos a ver la sala de fumadores esta A ver que hay Los Pendleton Quien tú quieras Por mí como si eres el decano supremo ¿Qué me parezco a Ladyboy? ¿Waiverly? Esa porcia con fuerte Si yo hubiera encontrado ¡Que alguien me ayude! No grites Lo siento pero quería matar a alguien He matado a uno Gracias por la suscripción Hoy no están Están en el balcón justo A ver que hay aquí Espérate, espérate ¡Que vengan más! ¡No! ¡Toma ya! ¡No saldrás de él! Dios mío ¡Que se me lía! ¡Si no he dejado cadáveres a la vista! Sí, ahora lo repito Un momento Voy a tirar a este Todavía no lo he ajustado perfecto Pero Aquí es Os lo dedica Wade a todos La peste arrasó este lugar La peste arrasó este lugar Hay cuartos que están aún por limpiar Sí Un poco Vale, los guardias Así parece que no se han matado A todos Sí, sí Pues ahora todavía más Después de bañarse Y ahora estar en el balcón al sol Que están La mar de agosto A las chicas no les gusta la nueva madame No es amable Bueno, ya no hay nueva madame No tiene que ver con la entera Morkan Peldentho Pandoepto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me ven! ¡Buf! Este juego es de mucha tensión Yo así no aguanto Yo tengo que ir Destrazando Para sentirme Esto así Se sufre demasiado No sé qué demonios dice No puede ayudarme nadie ¡Shh! Por fin Llevo 20 minutos así Tus pasos hacen más ruido de la cuenta Es que has engordado un poco, cariño Como la última vez, ¿entendido? Despacio Y solamente me das la descarga a mi orden Vale Vale Y la palabra de seguridad Es... Oh, eso ha estado bien Me lo merecía Te cuento por qué Los Pendleton están aquí, ¿verdad? Empezaré por ellos Les he estafado Les he robado a manos llenas Pues otra vez Eres implacable No te contengas Te lo contaré todo La herencia de los Pendleton Valía cientos de miles Como poco Les dije que era basura ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Represalia! ¡Represalia! ¡Oh! Eso ha estado perfecto Pero ya no puedo aguantar más esta noche Llama a mis sirvientes Se acabó Creo que no He dicho que se acabó ¡Represalia! Y ahora suéltame No entiendo tu idea Muere de una vez ¿Pero qué? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Solo un marchante de arte Tengo unos cuantos cuadros valiosos en casa ¿Puedes quedártelos? Eso me gusta Aquí tienes La llave de mi apartamento En Claverin Boulevard No va a morir Por favor Mi corazón es débil Pregúntame lo que sea Se la he jugado a los Pendleton Sí Y he estado en casa de los Brinsley Adoran al forastero Lo he visto Igual que yo Ha muerto Le voy a dar una más por si acaso Igual ya no se puede Vale, ahora tengo que ir para abajo Que no hagáis ruido Que me matan Si no Voy a guardar Es que En cualquier momento Acaban conmigo Ya estáis El Golden Cat recibe esta noche a importantes clientes La Morgan está preocupada No debe decepcionarlos Es precioso, cariño Continúa con lo que estabas diciendo, Morgan La votación es de 43 a 41 en nuestra contra Pero el reglamento estipula que ¿El reglamento provisional del Lord Regente? Exactamente Pues estipula que la postura conservadora Recibe tres votos extra Pero no en el mes de la madera ¿Es cierto? Mes de la madera ¿Y cómo narices lo sabes? ¿Crees que nací siendo cortesana, Lord Pendleton? Yo trabajaba con Lord Estermont Antes ¿Y qué fue del viejo Estermont? Las ratas Un antiguo conducto de las cloacas Pasaba bajo su despacho Un día se desbordó Y salieron en tropel Dicen que los demás lores Lo encerraron para salvarse Los gritos duraron horas Les suplicó llamándolos por su nombre Pero lo dejaron morir Vamos, veos de ahí Ánimo Wow Wow Gracias por ver el video.